Buenos días, buenos días. Llegamos al miércoles 19 de agosto. Sigue yendo el mes de agosto. Bien, mis amigos, también estamos en NET Noticias en YouTube. NET Noticias. Saludos a Arturo desde Bogotá, Colombia. Quien caiga, quien caiga, se puse este audio también. Lo pasamos en YouTube hoy 19 de agosto, miércoles. Algunos me preguntan, miren, ¿por qué no estás con Patricia? Porque lamentablemente a la hora que me llama Patricia es una hora difícil para el internet. No es lo que uno quiere. Así se los digo, no es lo que uno quiere. En Venezuela las cosas no son lo que usted quiere, sino la teoría de Eudomar Santos. Conforme va viniendo, va surgiendo. Vamos haciendo. Esa es la verdad de nuestro país de Venezuela. Aquí nosotros no decidimos muchas cosas, sino que se imponen. Y el que no se adapte, pues se fregó. Tiene que adaptarse. No queda de otra. Aquí no queda de otra, sino arrear el burro, decimos en cristiano maracucho. Porque, bueno, podemos escoger quejarnos, pero eso tampoco va a resolver. Igual uno se queja, ¿no? Pero tiene que intentar resolver. Bueno, ayer me les quería hacer una breve consideración de ayer. La declaración del señor Donald Trump prácticamente me disculpan y me perdonan, pero el señor Donald Trump prácticamente está admitiendo que está derrotado. él está señalando que de haber fraude tendría que repetirse las elecciones. Cuando un candidato que es presidente dice eso, el miedo es libre, señores. Es lamentable. Le han pasado muchísimas cosas. Aún así, la fiera herida es más peligrosa. Si él logra resolver el tema de la vacuna, pues también pudiera. Hay muchos problemas. El tema de las ayudas. Estados Unidos tiene una de las campañas más duras que hay en el planeta. Ese tema, por supuesto, también ocupa puestos de importancia. Venezuela, por supuesto, sigue el tema de la. Ayer hubo muchos bajones. Fue un tema nacional. Muchas pérdidas de fluido eléctrico a nivel nacional y algunos sectores quedaron sin electricidad. Ayer en horas de la noche. También, por supuesto, bueno, ayer dijo el gobernador que va a resolver el tema del asfalto. También el gobernador habla de el tema de la flexibilización y las acciones que están tomando. Ayer el gobernador también se recibió y lo me pareció muy bueno de parte de él, porque al César, lo que es del César, referirse al tema de la joven que falleció montando bicicleta y hizo un llamado para todas esas personas que están que andan como locos con la con las bicicletas. De verdad, me pareció interesante ese llamado. Eso demuestra lo que nosotros hemos dicho muchas veces, que no se resuelven las cosas, sino con la debida y adecuada medida de salubridad, es decir, de bioseguridad. Si pudiéramos extender un poquito más, la gente dejaría de andar en la calle como loca y ciertamente la gente anda en la calle como loca. Hay también muchas lluvias en horas de la tarde y también eso ocasionó algunos problemas de orden eléctrico. El tema del agua que sigue preocupando a muchas personas y anda rodando un WhatsApp. Ese WhatsApp no es real o por lo menos ninguna autoridad pública lo certifica. Un WhatsApp de vieja fecha que dice que a partir del 24 se va a resolver el tema de la gasolina y que va a desaparecer la gasolina subsidiada. Eso no está certificado por ninguna autoridad y esa gaceta es vieja. Le quería comentar esas cosas. Hay otros temas, hay otros temas que vamos a ver, pero yo me quería referir a este tema porque me ha llegado alguna gente. Saben que cuando uno está en medio, esto es todo, no? Llegan a creer que es coronavirus, porque ahora cualquier tócesita a uno le dice coronavirus. Cuando uno está en estos medios, siempre suelen llegarle a uno y le han dicho lo quieren utilizar a uno para promocionar algunas candidaturas. Y yo de verdad que digo esto. Usted no puede hacer sopa de pollo sin pollo. Usted no puede hacer un zancollo de pescado sin pescado. Usted no puede ir a unas elecciones sin gente que esté entusiasmada por las elecciones. Y voy a hablar en concreto del problema interno del chavismo. Hay tres listas. Lo dije ayer. Por cierto, parece que el diario Panorama me escuchó, porque ayer yo lo dije en este programa y después lo publicó el diario Panorama en horas de la tarde, que hay tres listas. La que presentó el gobernador, la que presentó el alcalde y la que está presentando Arias Cárdenas. Quizá la del alcalde y Arias Cárdenas pudieran coincidir. Y hay nombres que se están manejando. Yo no tengo ninguna duda de que cualquiera de los nombres que encabece debe ser bueno, porque son dirigentes políticos como tal. Imagínense, Lisandro Cabello, qué experiencia nos tiene Lisandro en política, no? Y así sucesivamente. No, no así. No tengo mi opinión de otros factores, pero lo que sí me preocupa es que cuando usted está en la calle y habla de estos temas, estoy hablando de los chavistas. No hay, no sienten que hay que hay campaña porque los chavistas también están sintiendo la crisis. Ellos también se quejan de que las cajas no les llega, que cuando les llega le sacan el aceite, le sacan la leche. Ellos también se quejan del problema del alto. Es decir, los chavistas, los chavistas de abajo del pueblo hasta de la clase media no son extraterrestres. Y hay voceros chavistas que a mí es lo que a mí me preocupa. Amén de que la gente, repito, no se siente entusiasmada, contagiada por este proceso. Parece que el proceso fuera llevado, jalado por los cabellos. Y no me estoy refiriendo a Lisandro, pero es la casualidad que se llama Lisandro Cabello, sino que el proceso está siendo jalado y se está manejando de una manera que se escogieron los candidatos y la mayoría de la gente desconoce los mecanismos que usaron para escoger los candidatos. Y de verdad, representan la voluntad de la base y no la voluntad de los jefes políticos. Y eso es problemático en un partido de gobierno como el PSV, que yo siempre he dicho y creo que los gobernadores y alcaldes juegan a hacerlo bien, no hacerlo mal. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entusiasmar a la gente. Pero para entusiasmar a la gente, tiene que haber candidatos que reflejen esa necesidad sentida de la gente, ese entusiasmo de la gente. No pueden seguir colocando algunos burócratas o tecnócratas, algunos, no todos, porque hay otros que lo han desempeñado bien. Yo puedo tener diferencia con Lisandro, pero creo que ha hecho una buena labor como secretario de gobierno. Ha cometido errores, pero como siempre digo yo, solo se equivoca el que hace, no el que no hace. Pero hay otros que están aspirando, que han ocupado cargos públicos, que están como muy en el aire, no tocan tierra y se les llama por teléfono y no contestan. No para problemas de uno, sino para problemas de la gente. Y eso es preocupante. Hay otras candidaturas que no están siendo valoradas, que no están siendo tomadas en cuenta. Y eso debe llamar a los líderes políticos a poner el oído en tierra y a escuchar la expresión de su gente. Y esta misma observación se la puedo hacer a la oposición, que todavía, pero ya me he dedicado bastante a ellos, no ha definido qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Incluso dentro de los poquitos que están aspirando, dentro de lo que hicieron al imponer autoridades en ADE, en Primero Justicia, en Voluntad Popular, dentro y la gente de la mesita, que para mí no es oposición, la gente de Claudio Fermín, de Timoteo, para mí eso no es oposición. Ni siquiera veo a la gente de Leocena y García como oposición. Creo que le falta para ser oposición. Los veo divididos. Entonces, si la pequeña oposición o la representación que dice ser oposición va dividida, pues esto se le facilita al chavismo. Pero dentro del chavismo también es lamentable que no vaya gente que represente de verdad los intereses populares. ¿Saben qué es bonito? Lo mejor que tiene el sistema estadounidense y el inglés de democracia es que ustedes se encuentran en el Parlamento de Estados Unidos, republicanos que votan contra su presidente, que tienen mente propia, que tienen autonomía propia. Y lo mismo pasa en el Parlamento inglés, en la Cámara de los Comunes, no la de los Lores, pero sí en la de los Comunes. Gente que piensa por cabeza propia. Eso queremos en Venezuela porque otra cosa sería en Venezuela si los que representan los parlamentos locales, regionales, nacionales tuvieran autonomía propia para decidir, que no tuvieran tanto miedo del caciquismo político. Eso ha sido malo para la democracia. Por eso yo prefiero un sistema parlamentario de gobierno con todo y el problema pedagógico de aplicar un sistema de gobierno parlamentario en Venezuela. Pero antes, primero tiene que nacer, volver a construirse en Venezuela un ambiente político. Porque si algo ha dicho mi amigo, por cierto, Carlos Alaimo, de cierto es que el problema en Venezuela es fundamentalmente político. Si no se resuelve el problema político, pues no vamos a avanzar. Y lo veo grave porque no se ha resuelto el problema político del país, pero tampoco se ha resuelto el problema político del chavismo, de los partidos chavistas. Allá está la gente del PPT y del PSB, Partido Comunista, presentando listas propias. No sé si llegarán al final porque ahora hay una prórroga de siete días. También hay problemas políticos dentro de lo que se llama la mesita, que no es oposición, pero también tienen problemas la gente de Falcón, los caciquitos que vienen de Caracas y entonces la gente de Falcón llama para acá, la gente de Timoteo llama para el otro lado. También hay problemas dentro de los que quedaron dirigiendo PJ, Voluntad Popular, Primero Justicia, etc. Hay un fuerte problema político y así no se va a lograr ponerle pollo a esta sopa de pollo. Y repito, un caldo de pollo sin pollo no es caldo. Un caldo de pescado sin pescado no es pescado. No puede haber una elección si no hay entusiasmo, si no hay alegría, si no hay ambiente de elección. La gente en la calle, ¿qué es lo que pide? La gente no pide elecciones. La gente no le está, estoy hablando de lucha vista, no le está prestando atención al tema electoral. La gente está en otra onda. Y los líderes políticos tienen que primero resolver el problema político para que el país se enrumbe por los caminos que este país merece enrumbarse. Quería hacerles esta referencia. Ojalá, Arnaldo, vamos a ver si puedes hacer un reporte en la calle y pregúntale a la gente lo que está pensando acerca de los candidatos que se están escogiendo o de los que están sonando. Incluso se dice, se habla del week-week combat de Arias Cárdenas. Arias Cárdenas de nuevo diputado, después de haber sido gobernador, después de haber sido embajador. No sé, hay cosas como que no hay nadie más. Porque también esa es una pregunta que uno se hace. Parece que los liderazgos también están agotados, que no hay generación de relevo. Y con una cosa mala, ¿no? En la oposición hay una generación de relevo que para mí es una generación perdida, la generación del 2000. Esa integrada por Lester Toledo, Freddy Guevara. Dios mío, peor no pudieron salir. Lo digo así, caiga quien caiga. Vamos a identificar y regresamos con las noticias internacionales. Y bueno, despedimos el audio de la gente de Net Noticias. Saludos Arturo y también le pedimos a la gente de Caiga Quien Caiga CQC TV y de Instagram, donde también nos están escuchando.